Un nuevo imperio había emergido, el imperio Medo-Persa, y era Darío el nuevo rey, quien decide nombrar gobernadores y presidentes para poder encargarse de los asuntos del imperio. Entre ellos estaba Daniel. Pero Daniel capítulo 6 verso 3 dice lo siguiente, pero Daniel se distinguió tanto entre esos gobernadores y presidentes por su espíritu superior que el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Daniel, quien ya había crecido en su propia tierra y había sido un hombre muy importante durante la existencia del imperio babilónico, no podía hacer la diferencia y quedarse atrás en este nuevo imperio. Pero así como el éxito va creciendo, también la envidia surge en algunos. Verso 4. Entonces los presidentes y gobernadores buscaron ocasión contra Daniel en algún asunto del reino, pero no pudieron hallar ninguna ocasión o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta había en él. Tal como conocemos la historia, finalmente este hombre, como era tan correcto en todo lo que hacía, tuvieron que buscar en su propia fe el medio para destruirlo. Sabían que todos los días él salía a su ventana y oraba durante tres veces con las ventanas abiertas mirando hacia Jerusalén. Y es así que con Lizón, Jasielagos van donde el rey para hacerle firmar un decreto de prohibición de oración a cualquier dios de cualquier pueblo. Daniel era un hombre leal, pero su lealtad primero estaba con Dios y después con su rey. Y es por eso que ellos, presionando al rey en que las leyes de Media y Persia debían ser cumplidas por todos los súbditos del reino. En el verso 16 nos cuenta lo siguiente. Entonces por orden del rey trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, tu Dios, a quien tú continuamente sirves, te libre. Si te puedes dar cuenta, en las palabras de ese rey hay un atisbo de fe. Todo el mundo sabía que quien entrase a ese foso de leones no salía vivo. Y además vemos que este hombre, el rey Darío, después de haber tenido una noche intranquila, se levanta de madrugada en el versículo 20 y dice, Y acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Él esperaba escuchar una respuesta. Y con gran alegría logró oírla. Verso 21. Entonces Daniel respondió, rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones para que no me hiciese ningún daño, porque fui hallado inocente por él. Y aún ante ti, nunca hice nada malo. Sabes, querido amigo, Daniel era correcto. Y esa es la primera lección que quiero que tú aprendas. Hacer lo correcto es siempre lo correcto. No hagas lo correcto porque otros te miren. Recuerda, un hijo de Dios siempre debe hacer lo correcto porque Dios siempre te está viendo. En segundo lugar, la envidia es algo que siempre va a existir en nuestro entorno. La envidia es cuando te fijas en las bendiciones de los demás, en lugar de disfrutar las bendiciones que tú ya tienes. Obviamente, quien tiene luz propia incomoda al que está en oscuridad. Y recuerda, ten cuidado con la envidia. Hay tanta gente envidiosa que si le dices que te vas a morir, son capaces de matarse para morirse primero. Sabes, tú sigue adelante, sigue adelante. Y no dejes que nada ni nadie te afecte. Daniel no fue devorado por los leones, no porque les causase indigestión o porque no tuviesen hambre. Una vez que Daniel salió, Darío agarró a estos hombres que le hicieron firmar ese decreto y junto a sus familias los echó dentro del foso. Y dice la Biblia que ni siquiera habían tocado el fondo. En el aire los leones se abalanzaron y los despedazaron. Querido amigo, el Señor Jesús había enviado a su ángel para proteger la vida de este hombre fiel. Habían leones en el foso, pero también habían leones a su alrededor trabajando con él. Pero ninguno podría vencer a un hijo fiel de Dios. Recuerda ser fiel a Dios. Él te guardará hasta el día final para encontrarte con Él en su segunda venida. Vamos a orar. Querido Padre, gracias. Porque tú nos enseñas lecciones de vida. De cuán importante es ser fiel a ti, sin importar las circunstancias. Y por el contrario, alejarnos de la envidia y cualquiera de estas cosas malas que surgen en el corazón. A veces, tristemente, arrastramos a nuestras propias familias, tal como lo hicieron estos enemigos de Daniel. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos a servir y amar a los demás. Acompáñanos en este día con tu paz y tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.